A ver, comienzo, bueno, buenos días, bienvenidos a este encuentro de fútbol, de equipos femeninos, equipos masculinos, van a jugar las semifinales y finales de varones y un cuadrangular de chicas, así que bueno, lo importante es que hoy se diviertan, la pasen bien y que aprovechemos este espacio hermoso que tenemos acá. Agradezco a la visita de Camilo, el saludo del señor Intendente y bueno, todo el equipo de trabajo, los jueces que están siempre predispuestos, el canal, bienvenido, Cristina, César, Belén, sí, y bueno, dar comienzo a esto que bueno, que día a día estamos trabajando y sumando para que cada día quede menos chicas, menos chicos, sin actividad y poderle dar una alternativa. Así que bueno, nada más, con esto, Cami. Bueno, ¿cómo les va? Buen día, que sea una linda jornada, la verdad que cuando empezamos con esto del fútbol femenino post pandemia, hace 5 años atrás, había un montón de gente que lo hacía, que practicaba y que lo hacía de manera informal, fuimos por un torneo municipal, hoy está federado, vamos por las inferiores y estamos haciendo un torneo municipal, así que nos llena de orgullo, se nos infla el pecho, veo compañeras en todos los equipos, así que que tengan una linda jornada. Y un aplauso para ustedes, que son las protagonistas. Gracias. Bueno, las chicas ya pueden hacer uso de la cancha, mucha suerte, a disfrutar, a pasarla bien, a divertirse, que eso es lo más importante.